En este vídeo vamos a ver un software de pizarra digital online. Si el software propio de la pizarra no nos gusta demasiado, podríamos utilizar, siempre que estemos conectados a Internet, una pizarra digital online. Bien, vamos a ver cómo hacerlo. Tendríamos que abrir el navegador. Bueno, vale, abrimos el navegador y tendríamos que irnos a la dirección iqboard.eu. Nosotros ya la tenemos puesta en favoritos para poder acceder a ella de forma rápida. Bien, yendo a esa dirección, www.icboard.eu, dispondríamos de una pizarra digital online. No vamos a ver todas las opciones. Es algo más completa que la pizarra que trae por defecto el monitor interactivo. Lo único tendríamos que utilizarlo conectados a Internet. Bien, aquí podríamos escribir. Es un software de pizarra digital igual. En el que podríamos elegir el color, el bolígrafo, el grosor o lo que fuera. Bien, tiene diversas funciones, como por ejemplo la cortina que venía en las pizarras digitales para que podamos visualizar solamente el contenido que queremos visualizar o para ir sacando contenido como nosotros queramos. Simplemente clicando otra vez en la cortina la haríamos desaparecer. Y de igual modo tiene otras muchas opciones. Me gustaría ver, bueno, tiene la opción de crear también nuevas páginas y de movernos entre una y otra. Esto también lo hacíamos con el software del monitor interactivo. Bien, quería que tenéis la posibilidad de hacerlo a pantalla completa, de tal forma que así podríamos utilizar más espacio de pantalla. Y tendríamos unos cuantos iconos a utilizar, el bolígrafo, el borrador, si quisiéramos borrar alguna de las partes, tendríamos unos iconos simples para utilizar. Si salimos de esa opción de pantalla completa, volveríamos a la pantalla con todas las opciones. Y otra cosa interesante de este software es que podríamos loguearnos. Si nos logueáramos, si nos identificáramos, por ejemplo, con la cuenta de Google, se podría conectar con la cuenta de Google, no lo vamos a hacer en este momento, pero si estuviéramos identificados, tendríamos la opción de guardar aquello que habíamos hecho. Pero para eso tenemos que estar identificados. Quien quiera guardar el trabajo que hace diariamente, esta sería una buena opción. Bien, pues esto es un poco todo lo que queríamos ver en este vídeo. Esta alternativa a una pizarra digital. En este caso, online. Gracias. Gracias. Gracias.